Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estoy aquí con la segunda entrega para teatro mayores de 18 años. En la primera entrega hablábamos de la palabra, lo que se dice, que tenga uno posibilidades de ser escuchado perfectamente para ser claro. Les decía que la modulación tiene una gran importancia con la respiración. Para modular es muy impueno poder exagerar cada una de las letras vocales, tener claro cómo cada consonante poder pronunciarla lo mejor posible. No es lo mismo una M que una P, no es lo mismo una T que una D, no es lo mismo una S que una C, no es lo mismo la A que la E, ni la I, que la O o la U. Cada uno lleva una articulación, un movimiento particular. Si somos claros de poder trabajar eso, vamos a poder ser muy claros en lo que estamos diciendo. Como ejercicio de modulación, entonces les decía que era muy bueno poder realizar exageración dentro de las cosas que uno va diciendo. Poder leer en voz alta ayuda a ejercitar esta posibilidad de pronunciar bien, que sea claro lo que se está diciendo. Forzar la garganta no sirve, por eso les decía en la primera entrega que la respiración profunda ayuda a que el aire llegue a las cuerdas vocales, a la parte de la laringe, la faringe y hasta la caja de la resonancia en la boca. Ese aire si está bien enviado no necesita ser forzado por la garganta porque no tengo aire para pronunciar. De manera tal que es importante respirar profundamente y con mucho aire y con mucho aire e inhalar nuevamente cuando se es necesario dentro de las posibilidades que lo dan las puntuaciones, las intenciones, el corte de intenciones, que ya también vamos a hablar de eso. Decíamos entonces que los ejercicios para la modulación, una de las maneras importantes es poder pronunciar exageradamente cada una de las letras vocales, consonantes, etcétera, etcétera, etcétera. También existe la prueba del lápiz, que es colocarse un lápiz entre dientes. Claro, esto dificulta la modulación de los labios y el movimiento de la lengua. ¿Cómo hacer para que sea igual de claro? Ejercitar con un lápiz y seguir hablando para poder seguir dándose cuenta que uno está haciendo claro o no con lo que estás diciendo. ¿Me están escuchando claramente? Espero que sí. Bien, ese es otro ejercicio también que con la práctica ayuda mucho a poder modular, a poder ejercitar todas las palabras. Los trabalenguas son buenos. Paco Peco Chico Rico insultaba como un loco a su tío Federico y este dijo poco a poco, Paco Peco Pico, poco pico. Es como entre tantas mil trabalenguas que jugábamos de chicos, sirven mucho para articular, para poder ejercitar la modulación, la articulación. También leer problemas, no, perdón, leer poemas, leer versos pausadamente. Esto es un poco de, digamos, lo que es ejercitarse de manera técnica. También existe la lectura intencional. Es decir, una cosa es leer un diario donde solo hay información y uno respetando todos los símbolos, las comas, los puntos, los tres puntos, los paréntesis, etcétera, etcétera, los signos de admiración, de preguntas, uno no necesita generalmente leer con intenciones. Cuando salimos de una lectura de información, sí empezamos a encontrarnos con la necesidad de leer intencionalmente. ¿Qué se quiere decir? Tengo la intención de decir tal cosa. Puedo decir la misma frase de manera, con las mismas palabras, pero con intenciones diferentes, sin cambiar ninguna palabra. Esto lo vamos a practicar en la próxima entrega. Un gustazo, nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!